¡Súper Nom Azul! ¡Súper Nom Azul! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Súper Nom Verde! ¡Súper Nom Verde! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Súper Nom Rosa! ¡Súper Nom Rosa! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Súper Amarillo! ¡Nama Amarillo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Súper Nom Rojo! ¡Súper Nom Rojo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 ¡Oh hombre, me increíbles! ¡Super Nom! ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Un dedo, dos dedos y tres deditos Cuatro dedos, cinco dedos, cinco deditos Quiero aprender mucho con estos dedos Es la canción de los cinco dedos ¡Suscríbete al canal! 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 Tur tur tur, animales marinos Tur tur tur, animales marinos